Entonces acá vamos a dejarlo ahí Y vamos a pasar a lo que es La siguiente que son Vienen a ser nuestras habilidades Entonces lo siguiente que vamos a hacer acá Como ya tenemos este efecto que Nos es muy Muy conveniente, muy práctico Vamos a pasar a cambiarle La escritura Acá veo aquí skills Le voy a cambiar el nombre Voy a poner habilidades Control C Actualizo Y allá me sale habilidades Esto igual Para no estar copiando el mismo contenido Copio todo esto Y lo pego acá Ustedes ya le pueden agregar el contenido que deseen Control C Actualizo Y acá Ya me aparece el contenido que acabo de agregar Perdón, acá Entonces acá puedo agregar por ejemplo O no De repente yo como soy programador Le voy a agregar de repente los lenguajes de programación que sé Pero ustedes le pueden agregar por ejemplo Lo que son Administrador Contador De repente lo que es Habilidades que tengan Diseñador Por ejemplo Yo lo voy a orientar a todo lo que es Programación Voy a ponerle PHP Voy a ponerle HTML Javascript Lo voy a dejar ahí Acá el PHP Lo voy a cambiar Le voy a poner HTML O perdón Java Visual Base Android Android Studio Y le puedo agregar Por ejemplo Actualizo Entonces ¿Qué pasa si quiero agregarle? Entonces Como todo esto es una división Y si me doy cuenta Acá en división En división Me sale un nombre específico Y un porcentaje Entonces copio Como quiero dos Voy a copiar dos Y lo pego abajo Le cambio el nombre Acá en vez de Visual Base Le voy a poner Cochlear Y acá por ejemplo En vez de Android Studio Le puedo poner Dark Actualizamos Y ahí ya se agregaron Dos más Entonces Si yo quiero quitarle Una acá Por ejemplo Y agregarle acá Al otro costado Me voy A ubicar Dentro de este Diff Porque acuérdense Que estos son Divisiones Esta es una división Esta es otra división Y todas estas Mini divisiones Están dentro De esta división Desactualizo Y ahí ya me aparece Completamente Por ejemplo ¿Qué pasa si a PHP Le quiero bajar Quiero ponerle un 70% Entonces Me ubico acá Primeramente Le cambio El El número Que dice Y acá Y acá como veo Me aparece 100 Y como sé Que es el único 100 que de repente Me aparece Voy a cambiarlo A 70 Y 70 Actualizo Y ahí ya me aparece Al 70% Lo que es PHP Puedo así jugar Con Pues quiero aumentarle Al Android Busco acá El Android Y lo aumento Le pongo 85 Por ejemplo Acá lo aumento 85 Control C Actualizo Y ya se aumentó Al 85% Entonces así puedo Cambiarla rápidamente Y hacer buenas plantillas En muy poco tiempo ¿No? Puedo escoger Como les dije acá Entre muchas plantillas Como las que tenemos acá Hemos escogido esta Pero podemos escoger esta La de acá Y muchas otras ¿No? Entonces lo siguiente Que vamos a hacer Es poner en resumen Vamos a aumentarle La N Únicamente Acá ya está Resume Le aumento La N Actualizo Y ya está ¿No? Le voy a agregar El mismo contenido De arriba Quito todo esto Y le pruebo El contenido Actualizo Y esto Y esto viene a ser Acá ya se cambia Esto viene a ser Como un resumen ¿No? De mi educación Si tengo Bachillerato De repente Experiencias Profesionales Entonces acá Puede ir llenando Por ejemplo Acá le cambio El nombre Ya no es Alex Fish Si no Ahora va a ser Rodrigo Juan Lo pusimos Control C Actualizamos Y acá ya nos sale Nuestro nombre Pues así le podemos Pasar a cambiar Acá Todo esto Acá ya le aparece Lo que acabamos De poner Acá le podemos Cambiar también Lo que es Nuestro Número de teléfono 940 584 656 Actualizo Y ahí ya se cambió ¿No? Ya lo actualizamos Igual Ponemos Educación Acá no es Educación Por ejemplo Técnicos O técnico En computación Y Informática Acá le puedo poner 2015 2016 Lo puedo cambiar Puedo poner 19 2021 Acá igual Puedo poner El contenido Que copié acá Y así pueden Ir jugando ¿No? Y cambiándole El contenido A cada una De las Etiquetas ¿No? Entonces sin saber De repente Mucho Solo Sabiéndonos Orientar Donde está Cada palabra Podemos comenzar A cambiar Y hacer Un currículum Con todas Las funciones Y las características Correspondientes De un buen Desarrollador Porque si yo lo minimizo Miren como se ve Se auto Redimensiona Si lo agrando Como modo Tableta Igual ¿Ven? Modo celular Modo tableta Ya pasa Del lugar Y modo Computadora ¿No? Que esto Se pone Visible Entonces Estos Currículum Que nos dan Estas páginas Son muy prácticas Al momento De Ingresar Les voy a volver A mandar Las páginas Para que puedan Verlos Gracias Les voy a volver A mandar Les voy a volver A mandar Les voy a volver A mandar Gracias. 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 Gracias.